Hola, bienvenidos. Hoy los protagonistas son unos viajeros modernos que llegan a nuestro país desde hace pocos años. Están un poco ofendidos porque algunos medios los hacen responsables de algunos delitos, cosa que ellos niegan rotundamente. Dicen que tienen una vida difícil en su país y también aquí, y nos cuentan todo. Con ustedes, un grupo de jóvenes peruanos. Ellos tienen la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vengo de Perú. Mi nombre es José Martín Elías Ríos. Tres meses estuvimos en Chile y luego después de ahí vinimos para acá. Ahora estoy trabajando en construcción. Mi nombre es Hilda Liliana Ruiz Portán. También vengo de Perú. Como dijo mi esposa, somos peruanos. Tenemos un nene. Vivimos en Chile. Bueno, ahora estamos acá. Yo estoy trabajando como doméstica. Mi nombre es Juan Dávila Severino. Tengo 23 años. Soy de Perú, de una ciudad que se llama Chiclayo. Vivo acá en Montevideo, una ciudad vieja. Y vine pensando en tratar de superarme un poco, de llegar a tener algunas cosas que en Perú no las hubiera podido tener. Yo me llamo Martín, soy de Callao. Y yo vine a Montevideo porque soy marinero. Y ando navegando en los barros. En Perú no hay barros como nada. De los peruanos en general no puedo hablar demasiado. Simplemente por lo que ellos me cuentan. Gente de trabajo. Gente que ha venido a lucharla. Como todos. Como estamos luchando nosotros también acá en el Uruguay. Gente muy buena. Trabajadora. Muy tranquilos. Respetuosos simplemente. Más que nada respetuosos. Son educados. ¿Qué siento? Nada. Soledad nada más. Y trabajo. Me encanta llegar a la tierra. Porque uno estaba ahí por el dinero. Porque el trabajo es esclavizado ahí. Pero hay que darle para adelante. Para salir adelante en nuestro país. Hay muchas crisis. Vivíamos en Lima. En la capital. Y, o sea, estábamos... Era todo lindo porque lo extrañamos. Extrañamos nuestro país. Añoramos. Como todo... Como uno ama su patria, ¿no? Al menos yo amo mi patria. Lo que pasa es que nosotros salimos de ahí porque no había trabajo. Ahorita está bien difícil en cuanto a los empleos. Entonces estuvimos obligados a salir porque... Pensando en el futuro de mi hijo, bueno. Entonces nos vinimos... Claro. En Uruguay lo bueno que sea como sea se encuentra trabajo. Lo que en Perú no. Es difícil ahorita. Para encontrar trabajo hay que buscarlo. Es difícil. Como buscar una aguja de un pajar. Es muy difícil. Está difícil. Ahora el pavo es totalmente diferente al de acá, ¿no? También... Lo que tal vez allá gano, digamos, un mes. Acá lo gano en dos semanas. De Uruguay la verdad es que es lo que me gusta. La oportunidad que me ha dado. Que no me ha dado mi país. El trabajo. Debo embarque cada rato. La verdad que no. Si quiero me embarco, si no quiero. Pero se puede vivir mejor acá que en Perú. Y trabajamos porque el billete que nos daban acá no servía. No te digo en el sentido de que se gana más que en Perú, ¿no? Pero al menos la plata la sacas juntas. Porque te pagan acá tres meses, ¿no? Y cuando uno tiene el dinero junto puede ser algo en Perú. Entonces iba gente de vacaciones a Perú. Se encontraba con sus amigos. Decía, oh mira acá hay esto que tal. Vamos porque te embarques. Y la gente se animaba. Y así fue viniendo el peruano. No digamos que el peruano vino por hambre. Claro. Ni tampoco por conocer la ciudad, ¿no? La ciudad es bonita. Pero no por conocer la ciudad. Porque lo que hay acá también lo hay en Perú. Y no se puede envidiar nada. Sino que te digo por el sentido que ganabas plata y la llevabas juntas a Perú, ¿no? Y podías hacer algo. Construir tu casa. Seguir más cómodo, ¿no? Lo que hay acá, ¿no? Que ahora acá es base para esos barcos. Claro. Que hay base. Porque si estos barcos estuvieran en Perú, la gente no vendría para acá. Claro. Entonces la gente viene acá porque acá los barcos entran. Acá los barcos entran. Porque la zona de pesca está acá. A cuatro días, a cinco días, qué sé yo. Y la zona de pesca está acá y le entran a este puerto. Tengo una pensión acá en la calle Sarandina, es una vieja. Hay estables y transitorios, personas. Y vienen muchos peruanos. Ellos vienen más bien a embarcarse. Están buscando trabajo. Vienen, se anotan en una agencia. Yo qué sé. En lista de espera, a veces un mes o dos. Y bueno, se alojan acá. No, no, no. Como dicen otros, que Perú no viene por hambre, porque Perú se está muriendo de hambre. No, eso es mentira. Porque... Sí. Pero lo que gana el Perú allá, vive bien. Allá en Perú, ellos cuentan que la cosa está difícil. Que no tienen trabajo, que están mal. En realidad que muchos no tienen ni casa, ni dónde estar. Y la familia, las pocas que tienen, dicen que no tienen ni qué comer. Cuentan ellos. Depende del costo de vida, ¿no? Acá el costo de vida es más elevado, ¿no? Y... En cambio en Perú no. Es de acuerdo al costo de vida, creo yo. Pienso. Porque también el suelto que ganamos acá no es como recompensado, como decirlo. ¿No? No es recompensado. Porque la verdad tampoco... Como que no nos alcanza, ¿no? Algunos hasta tienen su platita y con los viajes se han hecho un negocio. Y van ni mitad de por ciguita ni de abren algo allá. Pero la mayoría que vienen, ya les digo, ellos cuentan eso. A raíz, bueno, no sé. Yo a mi opinión de que salió el presidente, no electo, él comenzó a privatizar muchas empresas. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí hubo bastante destino laboral. Pesca Perú es una de las empresas donde había muchos peruanos trabajando ahí. Y ahora, bueno, se vinieron acá justamente a buscar barcos, esas cosas, porque también lo privatizó. Privatizó muchas empresas del Estado, donde ya comenzó a haber despidos, contrataban menos personal, el sueldo era menos. Por el desempleo que hubo, hay mucha gente que se ofrecía por menos, ¿no? Porque tenía que llevar también comida, sustentos, hogar, qué sé yo. Entonces, a raíz de eso ya comenzó a haber eso de la baja, de la alta. Entonces, a los mismos empresarios les convenía agarrar a los que pagaban menos. Habían empresarios que robaban a la empresa, otros que estaban asignados a recaudar el dinero y en vez de ese dinero darlo a los trabajadores, se lo gastaban ellos, lo olvidan ellos. Y cuando recordaban, quebraba la empresa. En conclusión, quebraba la empresa y se quedaban toditos sin trabajo. Entonces, ¿de quién venía la culpa? De un solo hombre, de aquel que se robaba el dinero. Me hablan aquí uno de nuestros presidentes, que se llevó todo el dinero del Perú. No hemos tenido tan buenos presidentes, digamos. Estamos conociendo a descendientes de los Incas. Son cultos, sacrificados y alegres como cualquier otro joven. Pero no se resignan a vivir con pocas posibilidades y salen de su país en busca de una vida mejor. Una vida que, como todos la merecen, pero pocas veces se les da. Mirá, ellos tienen el origen de ellos desde indígenas. Son indios estos de Machu Picchu, muchos de Sasteibu, que están allá en la montaña. Unos vienen de la selva. Son incas, descendientes de incas. Sí tenemos gente. Sí tenemos gente. Hasta hoy en día tenemos raza pura en cuanto a los incas. Y hay indígenas en la parte de la selva. La selva creo que fue la parte en la que no pudieron visitar los españoles por los mismos animales. Y en fin, diferentes cosas que no entendían tal vez ellos mismos, ¿no? Como por ejemplo las pirañas que existen allá. Las mismas serpientes, estas anacondas que le dicen. Somos descendientes de los incas, pero en Perú ya no hay incas. Lo que sí hay es, mayormente, por la parte de la selva hay nativos. Gente que vive con los senos al aire, las mujeres, los hombres con patronitos cortitos. Gente que se veía la casa con la flecha, esa gente está ahí. Esos tienen, son todos iguales, con ese pelito pincho. Algunos que otros son más blancos, que son que vienen de Lima. Pero los del interior son así, son incas. Ellos mismos dicen, nosotros somos incas, descendientes. Me matan. ¿También hay, o sea, indios indígenas de los indios que se visten como indios? Sí, está la tribu precisamente de los chipibos. Los chipibos. Los chipibos. Existe esa cosa. Su regimenta es totalmente diferente, su rasgo físico y el lenguaje también. Hablan quechua. Los indios mayormente hablan el quechua. El quechua. Tienen otro idioma. Sí, otro idioma. El aymara. Los chipibos también. Otro idioma tiene. Sí. Y también hay sitios, claro que hay pueblos en Perú que conozco, ¿no? Que todavía llevan la tradición de los incas del trueque. O sea, que va gente, comerciantes, y por decir, lleva fideos, arroz, cosas así que no hay en esa zona. Entonces ellos lo cambian. O sea, por decir, dan un poco de maíz y dan un poco de arroz. Eso hay ahí, esos pueblitos, ¿sabes? Gente que, por decir, te digo, cuando muere una persona, ¿no? Y lo festejan ahí en la sierra, festejan el entierro. Una semana están, claro que lo velan 24 horas, se entierran, pero una semana están tomando en la plaza la familia. Todas las familias se reúnen ahí. Eso, todavía se lleva el tiempo de los hinchas. Ellos se les trata con mucho respeto y se les cuida también porque son parte de la historia. Ellos viven de la casa, la pesca y la recolección del campo, ¿sabes? Sí, del campo, esta vez. Todavía... Y además también... ...viven de una antigua. Claro que hay, hay este... Tienen hijos que tal vez este ya se modernizan, ¿no? Y algunos quieren ser algo más, ¿no? Del turismo también viven, ¿no? Porque muchos extranjeros van, visitan como norteamericanos, europeos, gente mucho europea, ¿no? Y entonces viven de eso también, del turismo. Porque esa parte ahí todo es... Es carísimo, todo es dólar. Los entrevistan. Esa parte es dólar también, ¿no? Todo cuesta en dólar. Sí, todo cuesta dinero. Por ejemplo, para ir al Cusco, uh, todo es... Dólar. Es la parte más cara del Perú. Ya parecemos de Estados Unidos porque todo es dólar. Ahí se habla de dólar. Justo estábamos saliendo como ocho peruanos y el mozo nos llama ahí. Peruanos, venga, venga. Hay una pareja, un matrimonio que quiere llamarlo. Le quiere invitar un whisky acá. Nosotros nos sorprendimos porque era una pareja española, ¿no? Nos acercamos y nos invitó un whisky, un cubata que llamas allá. Un whisky con Coca-Cola. Entonces, eran profesores de historia, ellos. Entonces, el señor dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Hoy día los invito a comer a mi casa. Lo encontramos como cerca de las 3 de la tarde. Y a las... A esas de las 10 nos invitó a comer a su casa. Y en su casa nos dijo, mira, yo los he traído acá porque me siento avergonzado de mi raza que se haya portado tan mal en Perú. Nosotros nos sorprendimos eso, nos sorprendimos porque... Lo que nos dijo eso, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y él nos explicó, ¿no? Que él había leído la historia peruana y cómo se habían portado a los españoles. Y todos salimos sorprendidos. Lo que yo extraño de Perú, las comidas. Falta la comida, el ceviche, un escabeche. Acá no hay esas cosas. No se come. Lo que usa mejor es la comida. Lo único que extraño en mi país. La comida de ellos es este, el ceviche, la principal. Que vienen y hacen acá. Que es un pescado crudo con limón. Que lo hacen como al vapor. Y le meten limón y... Puede ser un ceviche de mariscos también con estos mismos crudos. Se cocinan a base del limón. En la preparación usamos la cebolla, la pimienta, el ajo, el comino, el perejil. El rocoto. Un ají más picante que el que usan acá. Sí, mucho más picante. Y el limón es diferente. Y el limón también es diferente. Es mucho más ácido. O sea, hay gente que le gusta muy picante y otros. Pero casi todos los peruanos come picante. Porque hay mucho. Es algo tradicional. Es algo tradicional en nuestro país. Un ceviche. Lo que pasa es que siempre, mientras más al norte estás, más picante se come. Más picante, claro. Te vas al Ecuador, es más picante. Sube más allá, llegas a México, está en Chile. El limón también allá lo usan mucho en los colegios. Los niños siempre se contagian por el piojo. Y el limón le echan en la cabeza y le quita todito los piojos. Le quita el humor. Ni un piojo le queda. El humor. Hasta las liendres mismas se les va, ¿no? Eso. Y les va también el humor del piojo. O sea, como que ya el piojo entra y solito cae. Solito empieza a caer por el mismo ácido del limón. Porque nosotros un almuerzo, para que sea almuerzo, tiene que ser con arroz. Si no hay arroz, así comamos papa, fideos, pastas, para nosotros no es un almuerzo. El arroz que lo hacen durito, que lo hacen más bien también con una bolsita de nylon, le ponen arriba el vapor, pero lo sacan duro. Que a mí me han dado a probar, pero no me gusta. No, y por ejemplo, con muchas cosas que acá la gente no les toma mucha importancia. Como por ejemplo, el bofe, el hígado negro, el bondongo. Esas cosas nosotros las comemos. La pata. La sabemos preparar. La pata, te abro la pata de rey, la pata de chanchito, no la pata de la pareja del pato. No, sino esas cosas que acá es muy raro que la gente lo coma. Ya son cosas porque nosotros sí las comemos. Si yo veo, por ejemplo, en Argentina, el bofe, el bofe en Argentina lo compro para que se lo coman los perros. Nosotros lo compramos para comerlo nosotros. Cuando recién había llegado yo a la Argentina, uno viene con sus costumbres todavía peruanas y todas esas cosas. Entrábamos a un supermercado y estaban todas las cosas puestas ahí en los congeladores. Y yo me dirigí de frente a, qué sé yo, al bofe, al bondongo, ¿no? Porque ya uno lo extrañaba. Entonces se acerca una señora y me dice, ah, me dice, yo también llevo el bofe para mis perros. Entonces, algo como que, qué sé yo, yo lo llevo para comérmelo yo. Y viene la señora y me dice, yo me lo llevo para mis perros. Y le digo, ah, no, le digo, señora, yo el bofe me lo llevo, pero me lo como yo. Entonces la señora le queda y me anda, ay, no. Y le digo, sí, le digo, señora, yo me como el bofe y lo preparo. Le digo, el plato que preparamos con el bofe es la champainita. Un plato muy típico que más es en Lima, que lo venden. Y bueno. No, y le digo, y yo no lo pongo para mis perros. Le digo a mis perros las obras que dejo yo. Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Eso. Pero entré a trabajar una vez a un geriátrico. Entonces yo recién había venido de Perú, ¿no? Viste, muchos términos, muchas palabras cambian, ¿no? Entonces nosotros por decir la palabra palangana, acá es una tinita chica, es una palangana. En cambio para nosotros palangana es, qué sé yo, una persona... Alzada. Alzada. Alzada, como que... Como el argentino, viste. Claro, así presumida. ¡Palangana! ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, uno dice cuando ve así a una persona que se la... Como dice en otro término, que se la quiere dar de mucho. Uno dice, es una palangana. Es el término que nosotros usamos, que le damos a esa palabra. Entonces entré a trabajar y un señor me dice, en la noche, me dice... Che, nina, alcanzame la palangana. Yo no sabía qué era la palangana. Y me decía, pero alcanzame la palangana. Yo iba y venía y no sabía qué alcanzarle al hombre. Entonces me fui y me vine con la chata. ¿Por qué? Con la chata. Con la chata. Yo vengo y le digo, acá tiene. El tipo, claro, se calentó, agarró la chata y me la tiró encima. No, me decía que... Pelotuda, que tráeme la palangana, que te estoy... Sí, yo agarré la chata, salí de la habitación. Y seguí en las mismas en que no sabía que era una palangana. Entonces dije, bueno, este tipo si me está pidiendo, me voy con el papagayo. Le dejando el papagayo y el hombre se termina de enojar. Y empezó a decirme de todo. Te digo, y ahí ya en realidad era de noche, estaba perdida, no sabía a quién preguntarle. Me voy a ver a una señora de la otra habitación. Y le digo, sabe, le digo, Rosita, que me están pidiendo la palangana. Quisiera usted venir a mostrarme qué es. Se levanta la señora, me lleva al baño. Yo desde que ella se dirigía al baño, yo dije, algo de lo que yo andaba agarrando tiene que ser. Llega la señora y agarra una tina. Un lavador chico. No, no, un lavador chico. Nosotros le llamamos lavador de cara, lavador de manos. Un lavatorio. Te llevo. Y ahí pensé, yo no dije, esto era la palangana, agarra yo y le voy y le llevo al señor. Y le digo, acá tiene. El tipo me dijo de todo, que sí, que peruanos no sé cuánto, que te hacés la pelotuda, que no conocés. O sea, el señor lo tomó como que yo le estaba faltando, le estaba tomando el pelo. Pero en realidad era porque yo no conocía los términos, las palabras que ellos usaban. Y bueno, ahí me pasó. Estos jóvenes incas viven con sentimientos encontrados. Extrañan su tierra, sus costumbres, su familia y amigos. Pero dicen que salen en busca de un futuro mejor. Les deseamos que pese a su lucha diaria, dura, no pierdan nunca su alegría. Muchos son cultos. Porque uno que acá, uno no, varios, uno ya, le faltaba dos materiotepas en ingeniería. Sí, otro este, un conocido bien, un muchacho que tuvo seis meses, que ahora embarcó. Este, estudió, que se fue en las máquinas de mecánico naval. Se fue en las máquinas del barco, lo contrataron. No, muchos con estudios. Otro estaba por terminado de ontología. No, muchos cultos y otros que están, no saben nada. Pero leer y escribir, sí. Por ejemplo, yo en mi caso, yo era profesora en Perú. Siempre trabajé muchos años, ya muy joven trabajé en Perú. Vienen con estudio y preparación. Yo les dije, pero ¿por qué no explotan allá lo que saben? Dicen, lo que pasa que en cada... Para un puesto hay diez mil. Dicen, y no podemos, no nos toman, no nos toman. Entonces, claro, se van para otros países, emigran. En el Perú también eso es muy estricto. Todo chico, toda persona, tiene que por lo menos terminar el secundario. No hay una persona que se quede sin terminar de estudiar. Entonces, comentamos con mi hija que ya está estudiando medicina. Y que pobres, porque al final estudiar año y año, ni para nada. Los que pichan la coca. El tipo los incas también se pichaban de la coca. Eso lo hay bastante en Perú. Hay gente que se mantiene con eso. La coca se chacha, viste. La hoja, se va metiendo a la boca y van haciendo una bola acá. Para eso andaban los incas para levantar las piedras, para construir el Machu Picchu, viste, los famosos en el Cusco. Y decían, según la tradición, dice que para el frío, para que no les dé hambre y duren más en el trabajo. Eso es lo que te puedo decir de la coca. Y en Puno, que la usan mucho también, por el frío que hace, viste. La mantiene a la gente. Toda la gente lo es con una calerita así como para el mate, y un palito, viste, que llevan la cara ahí. Y sus morrales ahí llevan la hoja y van chachando. Van hombres, mujeres, o sea, todos mayores le dan. Pero no es ni nada malo, es una tradición. Claro, es como acá el mate. Si hay algo parecido con el mate, que acá lo toman el mate, tienen la costumbre, en vez de un desayuno, lo hacen el mate. También se toma agua de coca, lo que hacen agua de coca. Pero hay partes en el piso de agua, por allá, donde hay un estero en el mercado que dice, se vende coca, reclame su cal. Uno va y dice, dame medio kilo de coca, y te venden la hoja seca, te la pesan así, te dan tu bolsa de coca. Allá ven polibras, polibras. Y tú reclamas la cal, que es un polvito blanco. Y una piedra. Entonces, agarra la hoja, te la metes a la boca, la vas masticando. De ahí haces una pelota, y mayormente la pones al costado. Y al masticar, suelta un juguito eso, que es amargo, y le pones la cal, para que le de un poquito de sabor. Salado. Algo, algo salado. Como que estuvieras comiendo algo y le pusieras sal, para que le de el gustito salado. El precio que tiene la coca es un precio alto. Porque ellos, o sea, les permitían venderlos para fines medicinales. Pero a la hoja de la coca se les ha vendido mucho tiempo para la droga. Entonces tiene un precio elevado. Ahora el gobierno les quiere sacar la hoja de la coca y ponerles otros cultivos, cacao y diferentes especies. Café. O sea, los ayuda que siembren otra cosa para que ellos cosechen eso. Ya hubo eso. Pero la gente no quiere porque no es la misma plata. Han venido muchachas peruanas con 20 años, 22, 23. Todas a casa de familia. Vienen a trabajar acá a Carrasco. Casas de ricos. Se anotan. Y de limpiadora. Una, dos años. Y van y después giran para la familia. Se vienen en pila. Para el trabajo pide mucha la cédula. Y claro, para nosotros, no sé, es un poco difícil. Porque, o sea, la cédula no es fácil. Cuesta, nos quieren un contrato de trabajo. A veces trabajamos, pero no nos quieren hacer contrato. Lamentablemente. Tenemos que, bueno, primero nos prueban tres meses. Algunos no nos quieren hacer, qué sé yo, ¿no? Pasan muchas cosas. Y ahora, bueno, yo y él estamos justamente en trámites de la cédula. Sí. Porque ahora que yo empecé a trabajar recién, porque yo también estuve sin empleo. El único que trabajaba era él. Y yo he empezado recién, y bueno, la señora ahora con la cual yo estoy trabajando, este, ella me está ayudando, ¿no? Para hacerme una promesa de trabajo, tanto a mí como a él. Sí. Yo le he hablado, le expliqué mi situación, y él me dijo, bueno, yo tengo... Bueno, o sea, la señora creo que le llegó al corazón, muy buena, muy amable. Sí. Y me está ayudando en eso. Saludos para mis hermanos que están en Perú, para mis padres, ¿no? Que no los veo hace un año, ya. Les envío también saludos, un afectuoso saludo a mis padres, y a mi suegro, y mi suegra también. Gracias. Gracias.